El violín El violín El violín El violín El violín Bueno, yo toco el violín, hace 10 años estoy en la orquesta, junto con ella, entramos juntas y la verdad es que yo siento que el violín es una forma que tengo para sentirme mejor, sinceramente. No sé, estoy mal, agarro el violín. La música en sí, cualquier instrumento, es bastante reparador. Bueno, también empecé hace 10 años, yo empecé también en violín con las chicas y después me pasé al cello. También venimos trabajando todo el año para los conciertos, ahora fin de año, los conciertos más importantes y nada, se siente muy bien. Y estuvimos ensayando mucho tiempo. El concerto final llegamos después de un largo año y mucho trabajo de la orquesta, de los chicos, de las chicas, de los profes, del director, todo, y bueno. Y acá el coro, Mar de Melodías, que también acompaña y es una partecita también de lo que es el programa acá en la costa. Hemos hecho un montón de actividades, hemos participado en actividades patrias, actividades como fiestas de la Corvina, la fiesta de San Teresita, y todavía nos conseguimos personas que se sorprenden cuando se enteran de que hay orquestas. Así que el apoyo de todos ustedes como medio de comunicación para nosotros es súper valiosísimo. Y bueno, se trabaja, como lo dije en el concierto, nosotros detrás de cada obra hay una intención pedagógica primeramente, pero también hay una intención social para ellos que abarca eso, de reírse, de compartir, de pasarla bien, a veces hasta de sufrir, a veces hasta de llorar porque no sale una nota, pero después de reír por haberlo logrado y por haberlo hecho y haberse mantenido en la constancia para hacerlo. Pero los chicos trabajaron mucho, con frío, en pleno invierno, dos grados a las nueve de la mañana, los ves llegar con su violín, con su trompeta, con su clarinete, a las nueve de la mañana, y si llegaron a las nueve de la mañana a la casa, salieron a las ocho de la mañana desde su casa, a veces a cero grados, a menos uno o menos dos grados. Entonces ahí te da la idea de que vamos por buen camino y que vale la pena hacer todo esto. ¡Gracias!